Un chilencoco dulcito era el corazón del tanto En su piel dura el dolor, replicaban convocando A la unidad y el amor, Germán Pomares llamando A la unidad y el amor, Germán Pomares llamando Un veinticuatro de mayo, su pecho se estremeció Y la tierra se goviana, su sangre dulce empapó El vanto con su mirada, prendió nuestra cordillera Y los ríos atrastraron el fuego de sus arderías